Ay, bro, it's that jambo, god damn Son las seis en mi Rowley, yeah Cinco modelos, ni un solo story Todos detrás en la misma shorty Quieren diamantes, tira su money Ni me mencione Diablo las modas, tú te las pones Lejos son mis vicios, mis vacaciones Tú tienes deseos, yo tengo razones Yo tengo razones, yeah Quieren mil lugares y merecerlo Hace años crece cómo hacerlo Quieren treinta mil en la medusa Yo crecí en mi arte pa' venderlo Verdi todo, no estaba en mis planes Como chingados si vas a verlo Tómate tres aviones pa' encontrarte Y ahora muy tarde pa' entenderlo Un loop sin fin Fasos detrás mío y del boletín